Entonces, vamos a arrancar nuestra segunda parte de la clase de hoy, donde vamos a trabajar con torsión en régimen anilástico. Entonces, torsión en régimen anilástico. Nosotros vimos que en axil, nosotros tenemos una sección. Tenemos una sección. Con una carga P, por ejemplo, de tracción. Y vimos que la tensión, en este caso positiva, es igual a P sobre A. Y cuando llego al P de límite elástico, tenía sigma de fluencia, que es igual a P entre elástico sobre A, que es igual... Bueno, por ahí nos quedamos ahí. Pero básicamente todas las fibras al mismo tiempo llevan a fluencia. Habíamos visto la semana pasada que pasaba con flexión. Y el repaso de qué es lo que pasaba con flexión lo vamos a intentar ver cuando hablemos de torsión. ¿Está bien? En torsión, acá lo voy a aclarar para que sepan y, digamos, se queden tranquilos, que únicamente vamos a trabajar en torsión en régimen anilástico para la teoría de Coulomb. Que la teoría de Coulomb era para secciones circulares macizas y secciones circulares anulares. ¿Está bien? O sea, vamos a trabajar únicamente con este tipo de secciones. Y en este tipo de secciones, si nosotros hacemos una sección circular maciza, ponemos los ejes, ponemos el aumento de torsor. ¿Cómo es la distribución de tensiones acá? Bueno, veo que tuvimos una baja. Tenemos Jeremia. No lo vamos a... A volverlo a Jeremia. ¿A Carlos también? Bien. No, yo estoy... Lo que pasa es que estoy comiendo. Entonces apague la cámara. Ah, bueno, bueno. Está bien. Apague la cámara. Va a ser bien. Pero puede participar. ¿Cómo es la distribución de tensiones acá? Con un aumento de torsor. ¿Cómo? Líneal. Líneal. Perfecto. Es una distribución de tensiones lineal. Lo voy a hacer en una sección al lado para no hacer lío. Distribución de tensiones lineal. Hacemos en rojo. Una cosa así. Esto. Vamos a hacerlo mejor. Ahí. Perfecto. Y acá teníamos que la tau era igual al momento torsor sobre el J polar por el radio. Perfecto. Entonces, acá cuál sería la idea. La idea sería que yo voy a tener esa distribución de tensiones. Pero voy a llegar a una situación donde sigo aumentando el momento torsor. ¿Y qué pasa? En el extremo voy a llegar al tau de fluencia. ¿Y cómo voy a llamar a esto? Lo voy a llamar igual a momento torsor de límite elástico sobre JP por R. Entonces, esta sección, ¿puedes seguir tomando más momento? ¿Hasta cuándo vas a poder seguir tomando momento esta sección? Hasta que la distribución sea constante. Perfecto, Jeremia. O sea, voy a poder seguir tomando carga. Incluso pasando por intervalos donde algunas fibras están en fluencia. Otras no. Y de vuelta, bueno, esto es simétrico. ¿Está bien? Entonces, la situación final, como bien dijo Jeremia, es cuando todas las fibras están en fluencia. Entonces, acá lo que tengo es el momento torsor de colapso. Entonces, puedo decir que tau es igual a momento torsor de colapso sobre JP por R. ¿Esto está bien lo que estoy escribiendo? ¿Está bien eso? ¿Qué pasa cuando llego a la fluencia? Cuando llego a la fluencia, dejan de ser válidas las linealidades mecánicas. Si no son válidas las linealidades mecánicas, no puedo aplicar esto una vez que llegue a fluencia. Y acá, no solo que llegue a la fluencia, sino que me pasé por un montón, porque dice que todas las fibras entran en fluencia. O sea, que esta expresión no es válida. ¿Y cómo voy a poder calcular cuánto va el momento torsor de colapso? Por favor, se los pido. Clase número 14, cuatrimestre virtual número 4. Es lo que más repetí en mi vida desde que nací. Las tensiones van a tener que, los momentos producidos por la tensión van a tener que equilibrar al momento torsor. ¿Y eso cómo se llama? Se llama ecuación de equivalencia. ¡Ah, Carlos! ¡Qué bien, Carlos! ¡Qué bien, Carlos! ¡Qué bien, Carlos! Entonces, una vez que entro en régimen anelástico, régimen plástico, tenemos que saber que lo único que siempre se va a seguir cumpliendo, van a ser las ecuaciones de equivalencia. En este caso, vamos a decir que el momento torsor de colapso va a ser igual a la integral de las tau de fluencia por el radio por diferencial de área. ¿Está bien? Porque en este caso, tau de fluencia es constante en todas las fibras. Ok. A ver. ¿Y la curvatura? ¿Cómo era la curvatura en Coulomb? ¿Se acuerdan? ¿Cómo calculaba la curvatura? ¿Qué es la curvatura? La curvatura constante. ¿Cómo? En el régimen lineal es constante la curvatura. La curvatura es constante, perfecto. ¿Y cuando deja ese régimen lineal? ¿Y cómo se calcula? Vamos a ver cómo se calcula. Se calcula con un momento torsor. Sobre G, J, P. Y para que valga esto, tenía que haber linealidad mecánica. Pero fíjense ahora. ¿Quién era la curvatura? La curvatura. La curvatura. La curvatura. La variación del ángulo. Respecto a X. Respecto de la luz. Perfecto. Pero también, si yo ahora un esquema. Que lo hago acá. Le hago los ejes. Acá habíamos visto que existía un gráfico de este estilo. Donde esto de acá es la curvatura y esto de acá es la distorsión angular. Y la distorsión angular por. Perdón. La distorsión angular es igual a la curvatura por el radio. Entonces, la distorsión angular sobre R es igual a la curvatura. ¿Y qué pasa con esta recta de acá que acabo de hacer? Esa recta de ahí. Tiene que ser siempre una recta. O sea, a pesar de que. Entré en régimen plástico. La curvatura sigue siendo constante. Y por lo tanto. Cuando yo veo las distorsiones en mi sección. Que está solicitada torsión. Veo esa recta. Que esto de acá. Es muy parecido. Para asociarlo a flexión. ¿Qué pasaba en flexión? En flexión. O pesar que yo entre en régimen plástico. La sección se seguía manteniendo plana. Y seguía siendo válida la hipótesis de Bernoulli Navier. Eso, en realidad. En la teórica todavía no lo vieron. Pero lo comenté yo la semana pasada. A pesar de que entre en régimen plástico. Sigue siendo válida la hipótesis de Bernoulli Navier. Que dice que las secciones se mantienen planas. Y giran. Alrededor de un eje que se llama eje neutro. En este caso. Para torsión. Nos va a ser muy importante saber. Que la curvatura se va a mantener constante. Y que por lo tanto. Esto de acá. Va a ser una recta. ¿Está bien? En breve lo vamos a usar un poco más. Pero es importante que veamos eso. Ok. Vamos con algunos conceptos más. Si yo tengo esto acá. Y tengo un diagrama de tensiones tangenciales. Que es así. Por lo tanto tengo un momento torsor. Un momento torsor que voy a llamar asterisco. Que va a ser mayor al momento torsor del límite elástico. Y menor al momento torsor de colapso. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuánto va de la tensión acá? La defluencia. La defluencia. Está clarísimo. ¿Y cómo va a ser esta variación? Lineal. ¿Está bien? Entonces. La realidad es que. Lo que se puede decir. Voy a hacer un círculo adentro de otro. Que acá. Yo puedo decir que voy a tener. Una cosa así. Vamos pintarla. De otra forma. Oh. Perdón. Vamos pintarla así. Voy a tener algo ahí en el centro. Que voy a llamar. Núcleo. Elástico. ¿Está bien? ¿Y eso qué va a querer decir? Que el comportamiento que tenga mi estructura. En este núcleo. Va a ser elástico. ¿Está bien? Entonces eso. Me va a servir para algunas cosas. Por ejemplo. Para saber que en el extremo de ese núcleo elástico. Tengo la tensión de fluencia. Porque lo que me limita. El núcleo elástico. ¿De qué? De lo que llamo acá. Voy a pintar otro color. A ver si me sale. En amarillo. Naranja. Lo que tengo acá. Lo voy a pintar. De este color. Esto que está ahí. Lo voy a llamar. Vamos a poner un color para que quede claro. Esto que está acá se va a llamar corona plástica. Entonces. La separación entre el núcleo elástico y la corona plástica. Va a ser una tensión de fluencia. Y conocer el concepto de núcleo elástico. Es importante. ¿Por qué? Porque si yo tuviese la capacidad. Que la voy a tener. De calcular. El JP. Del núcleo elástico. Saber el radio. Del núcleo elástico. Voy a poder calcular. Cuánto momento torsor. Está tomando el núcleo elástico. Entonces voy a poder decir. Que tau de fluencia. Va a ser igual. Al momento torsor. Del núcleo elástico. Sobre. El JP. Del núcleo elástico. Por R elástico. Es como que de alguna forma. Voy a poder independizar. Mi problema en dos. ¿En qué? En que yo sé. Que el momento torsor. Asterisco. Que es el que dije. Que está entre el elástico. Y el de colapso. Va a ser igual. Al momento torsor. Que toma el núcleo elástico. Más el momento torsor. Que toma la corona plástica. Y esto. Va a ser una herramienta. Muy importante. Que vamos a tener. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? O sea. Cuando estábamos en Axil. No podía hacer. Todas estas cosas. Porque era todo lo mismo. Todo flexión. Todo fluencia. Pero acá. Te voy a tener una parte. Que va a ser. Comportándose elástica. Porque tiene una variación lineal. De las tensiones tangenciales. Otra parte. Que va a ser plástica. Porque está toda en fluencia. Y pero la realidad. Es que. Se tienen que seguir manteniendo. Las ecuaciones de equivalencia. Como dijo Carlos. La suma de lo plástico. Más la suma de lo elástico. Tiene que ser la total. Y entonces. Voy a poder empezar a jugar. Con un par de cosas. Que va a mezclar. El tema nuevo. Con el tema viejo. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta acá? ¿O no se entiende? ¿Cómo lo ven? Sí, sí. Yo entiendo. Perfecto. Gracias. Entonces. Esa es como la idea. General. Que tenemos que tener. Torsión. En régimen de elástico. Ahora. Una cosa más. Y pasamos a la presentación. ¿Qué pasa si. Ahora yo tenía el momento. Torsor. Asterisco. Y lo descargo. ¿Qué pasa? Conceptualmente. Como siempre. ¿Qué pasa? Y me va a quedar una parte. Una parte va a volver a la situación inicial. Que va a ser la del núcleo elástico. Y la otra no. ¿O sí? Más o menos. Porque la parte del núcleo elástico. Está atada a la de. A la plástica. Y cuando yo hago la descarga. Acordate la descarga. Siempre es lineal. O sea. Cuando va la descarga. La descarga va a ser un diagrama de tensiones. Que va a ser así. Todo lineal. Y esto. Lo que más. Puede. Impactarles. Es que. La tau acá. Va a ser más grande o más chica. La tau de fluencia. Va a ser. Más grande. Tau. Descarga. Va a ser mayor a tau de fluencia. Pero. ¿Por qué? Por un concepto sencillo. Porque. ¿Cómo, Jeremías? Porque tiene que volver todo al mismo lugar. Por eso. Va a ser más grande. No. Va a ser más grande porque. Cuando yo cargué con momento torsor. Asterisco. Había un montón de fibras. Si se fijan acá. A ver si lo marco así. Había un montón de fibras. Que superaron la fluencia. O sea. Hubo un montón de fibras. Que laburaron de más. Digamos. Laburaron un montón. Todas estas. Un montón. Un montón. Y esto está. En régimen. Digamos. Con plasticidad. Pero cuando voy acá abajo. Por definición. De lo que hablamos. De la descarga. La descarga. Tiene que ser siempre. Lineal. Entonces. Si esto va lineal. Y tiene que tomar. El mismo momento torsor. Que el momento torsor asterisco. La única forma. De que linealmente. Pueda tomar el momento torsor asterisco. Es que la tau que se genera acá. Sea mayor a tau de fluencia. La descarga. ¿Cómo calculo en la descarga? La descarga. Yo sé que. Tau. Descarga. Va a ser igual. Momento torsor asterisco. Sobre JP. De toda la sección. Por el radio. Y ya está. Lo puedo calcular. ¿Y qué pasa? Yo también sé. Porque lo puedo haber calculado. Que tau. De fluencia. También va a ser igual. Que lo dibujo. Acá. Como si estuviese acá. Cuando yo voy cargando. Para el otro lado. Tau de fluencia. Va a ser igual. Al momento torsor. De límite elástico. Sobre JP. Por R. Pero está bien. Que diga que. Tau. En carga. Es igual a. Momento torsor asterisco. Sobre JP. Por R. Esto. No está bien. Porque no puedo. Superar. La afluencia. En carga. Entonces. Esto. No vale. Y. Esto. Si vale. Entonces. ¿Qué va a pasar? Va a pasar algo que. Puede ser difícil. La entrada. Pero. La situación final. Cuando cargo y descargo. Una vez que superé. El. Límite elástico. Va a quedar algo así. En carga. Tengo esto. En descarga. Tengo esto. Y por lo tanto. Esto más esto. Me da la situación final. ¿Y cuánto es el momento torsor a la situación final? Esto es carga. Esto es descarga. Esto es residual. ¿Cuánto vale el momento torsor a la situación final? ¿Cuál es el momento torsor residual? ¿Cuánto vale? Cargo con MT asterisco. Descargo con MT asterisco. ¿Cuánto MT me queda? ¿Debería ser cero? No debería. Es cero. Debería. Pero está bien. Está bien como lo dijiste. O sea. ¿Debería ser cero? Sí. Debería ser cero porque está. Se tiene que auto equilibrar internamente. Porque yo saqué el momento torsor. O sea. Listo. Entonces. ¿Qué pasa? Nos va a terminar quedando un diagrama de. De tensiones tangenciales residual. Que va a tener una pinta rarísima. Va a tener una. Acá. Fíjense. En los extremos. La tau de fluencia. Es más grande que la. Como en los extremos. La tau. Es más grande que la de fluencia. O sea. Que en los extremos. Va a ganar este. En el centro. Va a valer cero. Y va a haber una situación. Que va a ser una cosa así. Tac. Tac. Y tac. Y esa va a ser la tau residual. Que va de una forma rara. Pero ¿Qué va a pasar? Esta fuerza resultante va a ir para allá. Esta tau. Esta va a ir para allá. Esta va a ir para allá. Y esta va para allá. Y esto va a estar auto equilibrado. O sea. Que siempre. Que encuentren. Un diagrama de tensiones tangenciales residual. Va a tener que estar auto equilibrado. Y nunca va a poder tener. La pinta esta de acá. Porque si ven esto de acá. Esto no está auto equilibrado. Esto de acá tampoco está auto equilibrado. ¿Está bien? Entonces. Se va a poner interesante. Cómo calcular. La. Las tensiones residuales. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Ahí veo que se van sumando. Los ayudantes. Y los alumnos. Van disminuyendo. Bueno. Discúlpeme. Pero siempre. Se me pasa. Bien. Esa. Es. La pequeña introducción. Quería dar en el pizarrón. De torsión. Para que veamos. Un poco. Cómo. Cómo se comporta esto. Y ahora voy a pasar a la presentación. En un segundo. Vamos a pasar a la presentación. Y ya. Arrancamos. Pantalla uno. Y arrancamos. Bueno. Bien. ¿Están viendo ahí? La presentación. Ahora la pongo full screen. ¿Ahí están viendo? Bien. Sí. Se ve. Se ve. Gracias Agustina. Hola Agustina. Bueno. Entonces. Torsión. En análisis del astroplástico. Veamos acá. Un poco de repaso. Que tenemos. En la presentación. Tenemos nuestra barra. Está sometida. A este momento. Torsor. Y acá decimos. Que este material. Se comporta. Como el astroplástico. Ideal. Que era lo que vimos antes. Para. Para tensión normal. Ahora lo vamos a ver. Para tensión. Tangencial. O sea. Vamos a tener. Todo un proceso. Donde va a ir una distorsión. Y va a ir aumentando. La tensión. Tangencial. Hasta que llega. La defluencia. Y después. Va a poder seguir aumentando. Esa distorsión. Pero la tensión. Tangencial. Se va a mantener fija. ¿Está bien? Y la pendiente. Tau. De tau. Y gamma. Obviamente. G. Porque se tiene que acordar. Que la ley de Hooke. Para. Torsión. Es. Tau. Igual a. G. Por. Gama. Ok. Entonces veamos. Qué pasa. Tengo ese momento. Torsor. Y. Nada. Ese momento. Torsor. Me genera. Una tensión. Tangencial. Me genera un gamma. Acá. También pueden ver. Digamos. Cómo se cumple esto. Se acuerdan. Que recién dice. El diagrama de distorsiones. Y les dije. Que esto era la curvatura. Bueno. También podrían haber visto. Que este era el diagrama de tau. Tau por G. Le da la. La distorsión. Entonces. Qué pasa. Voy aumentando. El valor. De. El momento. Torsor. Aumento el valor. Del momento. Torsor. Fíjense. Acá está. Con linitas de colores. El trámito azul. Es esto de acá. El trámito rojo. Lleva a un valor. De fluencia. En la fibra más alejada. O sea. Estaría encontrando. Un momento. Torsor. De límite elástico. Y. Qué pasa. Una vez que. Que llegué a ese extremo. La distorsión. Sigue aumentando. O sea. Tengo una distorsión. Que sigue aumentando. Y sigue siendo recto esto. Lo que le decía recién. Se sigue mantiendo recto. Pero. Qué pasa. Va a haber. Un valor. De estas distorsiones. Donde acá. Va a tener un valor. Que voy a llamar. Distorsión de fluencia. Está bien. Y la distorsión de fluencia. Cuánto vale. La distorsión de fluencia. Vale. Tau de fluencia. Sobre g. Entonces. Qué pasa. Si yo arranco. Conociendo. Cómo es el diagrama de distorsiones. O por cómo lo plantee. Yo sé que el diagrama de distorsiones. Es lineal. Que pasa. Acá en el centro. Por cero. Que acaba de tener un valor máximo. Y que después va a empezar a descender. Pero dentro de ese descenso. En algún. Momento. Va a pasar por el gama de fluencia. Y ese gama de fluencia. Va a tener esta posición. Entonces. Si tiene esa posición. Va a querer decir. Que cuando yo haga el diagrama. De tensiones tangenciales. Hasta la fibra. Que yo. Tengo. Un gama superior al de fluencia. Voy a tener la tensión de fluencia. Y estoy diciendo muchas veces fluencia. Pero. Quiero que vean. Voy a borrar. Que. Hasta ahí. Llegué al momento torsor. Del límite elástico. Puedo seguir aumentando. Pero. Los extremos. Se va a seguir deformando. Sin aumentar. La tensión. Y eso va a pasar. En toda. Esto de acá. Esta altura de acá. Y esta altura de acá. Y eso. Me va a generar. Esas alturas. Digamos. Ese espesor. Lo que denominamos. Como. Corona plástica. Está bien. Ahí vamos a tener. Nuestra corona plástica. Corona plástica. Y lo que queda adentro. Va a ser el núcleo elástico. Hipótesis de Coulomb. Para torsión. En régimen elástico plástico. Nos restringimos. A la teoría de Coulomb. La hipótesis tomadas. Era. Linearidad mecánica. Cinemática. Y estática. Material continuo. Isotropo y homogéneo. Hipótesis de secciones planas. Linearidad mecánica. No va más. Y por lo tanto. Lo que nos viene a salvar. Como nos ayudó Carlos. Es. Las. Las ecuaciones de equivalencia. Tengo que. Plantear integrales. Acá repito el grafitito. Veo como es. Los esquemas. Que teníamos recién. Y yo sé que. Voy a tener un momento. De encuentro plástico. O. Límite elástico. Cuando esté en la línea roja. Porque ahí llega la. La tau. Llega la. La máxima. Llega la afluencia. Y es lo que tenemos ahí. ¿Está bien? Y cuando. Genera la descarga. La descarga. Dijimos que es lineal. Se ve. De esta forma. Acá pongo los gamma. Acá pongo el tau. Momento. Todo eso de descarga. Es igual a menos el de carga. La descarga es lineal. Y. Fíjense. Lo que. Está acá. Un poco más prolijo. Que lo que hice recién. El pizarrón. En la suma. De estas dos. Los conceptos. Me da. Algo de este tipo. Que por suerte. No me confundí. Y es. Lo que. Teníamos que tener. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos. Vamos a cerrar la clase. Con un ejercicio. Que. En principio. Me pueden ir frenando. Pero. Voy a. Voy a ir avanzando. Un ritmo un poco más. Más directo. Porque sé que. Es un tema nuevo. Y quizás. Les cuesta. Estamos cargando bastante. El curso. Con. Con más. Contenido. Pero. Me frenan. Voy a consultar igual. O sea. Pero no. Ya los atosigue. La primera parte. A los poquitos que somos. Tampoco quiero. Que no vengan más. ¿Está bien? Terán. 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 Terán.